¡Suscríbete al canal! 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 agosto. Este dato se desprende de un estudio de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, que asegura que sólo en el octavo mes del año la canasta básica estuvo por arriba del millón 200 mil pesos. En paralelo, una familia conformada por dos adultos y dos chicos necesitó percibir al menos 966 mil pesos para no ser pobre y 536 mil pesos para no ser considerada indigente. En relación al año pasado, el monto que fija la línea de pobreza se incrementó más de 242%. El gobierno anunció que las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas tributarias en las facturas de los servicios. Esto lo comunicó el ministro Luis Caputo después de reiteradas denuncias por parte de los contribuyentes. El titular de la cartera de economía explicó que las boletas van a tener que detallar la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor y que queda prohibida cualquier otra descripción ajena a lo mencionado. La medida se oficializó hoy en el boletín oficial y generó quejas de algunos intendentes. Todo esto surge claramente con una intencionalidad de querer trasladar la responsabilidad a los intendentes de una inflación que ellos dicen que combaten, pero que en realidad nadie cree, ¿no? Nadie cree que la inflación en la Argentina sea del 4% mensual, solo el INDEC. Así que el ministro Caputo, como nos acostumbra siempre, tira la pelota para otro lado y nos quiere hacer parecer a los intendentes que ponemos algunos ítems en las facturas del uso de gas de servicios que brinda la municipalidad que somos los culpables. La resolución del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio, en principio va en contra de una ley. La Corte convocó a la ciudad y a Nación para llegar a un acuerdo por la coparticipación. El jefe de gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Economía fueron citados a una mediación para el próximo miércoles a las 11. Pese a que el máximo tribunal ya falló a favor de la ciudad de Buenos Aires, todavía persisten diferencias entre ambas partes sobre la forma de pago de los 2,95% de recursos que le corresponden a la ciudad. Como anticipamos ayer, Javier Milei va a presentar el presupuesto 2025 en el Congreso este domingo. Todavía no está definido cómo va a ser la dinámica con los legisladores, porque es la primera vez que un presidente se hace cargo de la presentación de la llamada Ley de Leyes, Virginia. Y genera, Brenda, cierta sorpresa la decisión del presidente de presentar él mismo el presupuesto en el Congreso el próximo domingo, dándole así la fuerza a toda su gestión enfocada claramente en lo económico. El presupuesto va a ser muy interesante de ver porque hay muchísimas definiciones económicas que se van a poder dilucidar a partir de ese proyecto, particularmente qué va a pasar con el CEPO. Esa va a ser la variable que todo el mundo va a ir a buscar a ese presupuesto, desprendiéndose, por ejemplo, de algo que todavía no se conoce y cuál es el tipo de cambio, por ejemplo, que proyecta el gobierno para el próximo año. Hay muchas definiciones que todavía no conocemos, como la tasa de inflación, que se proyecta para el próximo año, pero sí hay tres puntos que por lo menos por ahora están más o menos sobre la mesa. Tenemos una plaquita, te los mostramos. A ver, lo primero es en el presupuesto 2025 la pauta de crecimiento estaría en 3,5%. Es algo más baja que lo que prevé el propio Fondo Monetario. Y esto es un viejo truco de las gestiones económicas, subestimar crecimiento cuando se piensa que va a haber una reactivación fuerte, porque eso a la larga genera más recaudación que no está asignada, porque obviamente en un principio no estaba computada. Lo segundo es una gran novedad que va a incluir este presupuesto. Y es una nueva regla, una nueva regla fiscal, que es que todos los gastos, o por lo menos la mayor parte, estén atados a la inflación y a recaudación, a un mix. Es decir, esto aseguraría, esta fórmula aseguraría que no se gasta más de los recursos disponibles. Y finalmente se sabe que en diciembre de este año, el 23 de diciembre, vence el impuesto país, con lo cual el presupuesto del próximo año no debería incluir ese impuesto. Hay ahí muchísimos interrogantes respecto de qué va a pasar con, por ejemplo, el impuesto sobre el dólar al turismo, se sabe ya que a las importaciones el que acaba de bajar seguramente va a ser eliminado, pero hay otra vez un nuevo signo de interrogación, porque otra vez esa no es una señal para identificar si el CEPO sigue o no sigue vigente en 2025. Gracias, Virginia. Y cambiamos de tema porque hoy es otro día complicado para viajar desde Aeroparque. Después de una semana de caos y a pesar de que Aerolíneas Argentinas anunció que va a demandar a los gremios que hagan paros, volvió a realizarse un paro de pilotos ayer de 6 a 8 de la noche. Los pasajeros que esta mañana se acercaron al aeroparque estaban desorientados ante el vaivén de la información. Hay asambleas sorpresivas en diferentes aeropuertos del país. ¿Qué te pasa como pasajera? Estamos a la deriva, hay que esperar a ver qué pasa. Pero por ahora no me avisaron nada, no hay ningún problema con el vuelo que yo te voy a tomar. Mi vuelo es ahora a Santiago del Estero a las 12 y 20 del mediodía por Aerolíneas. Veremos qué pasa. Claro, pero ¿tienes incertidumbre? Como pasajeras que tienes incertidumbre. Sí, porque ya desde la semana pasada que venimos con este tema y bueno, esperemos que se solucione pronto, porque la verdad que uno hace esfuerzo para tomar unas vacaciones, para sacar el pasaje, para todo y bueno, después te pasan estas cosas que por ahí perdés algún día de hotel. No, no me avisaron nada, pero sí estamos esperando a la persona con la que vuelo, así que creo que está todo normalizado ahora. Un informe de la Universidad Austral indica que la desigualdad en el aprendizaje creció en Argentina un 655%, esto entre el 2011 y el 2022. La brecha más grande se da en matemática, donde más del 70% de los alumnos con más recursos alcanza los contenidos mínimos, mientras que solamente el 49% entre los más pobres. Este informe indica además que en el caso de lengua, el 70% de los alumnos con más dinero alcanzan los aprendizajes mínimos en los tres momentos evaluados. Pero entre los alumnos que provienen de familias más desfavorecidas, los números disminuyen al 50% en tercer grado y solo al 34% en el sexto año de la escuela primaria. Los datos se dieron a conocer hoy, que se celebra el Día del Maestro en un país que tiene 13 millones de alumnos en sus aulas. Así lo explicaba una de las investigadoras que llevó adelante este estudio. El problema en las matemáticas está en todos los niveles. No solamente para los más vulnerables. Si vamos a mirar los porcentajes de cuántos alcanzan los conocimientos mínimos, estamos hablando de entre los más aventajados, solo el 37%. O sea, menos de 4 de cada 10. Y entre los más vulnerables, 7%. O sea, estamos hablando casi uno de cada 20 que logran aprendizajes mínimos. O sea, el tema de las matemáticas es un tema que, del aprendizaje de las matemáticas, es algo que a lo largo de la trayectoria escolar se va complicando. Y a partir de hoy vas a poder pagar el colectivo desde tu celular. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 A vos te importa, a la ciudad también. Te importa que tus hijos puedan jugar tranquilos en la plaza o disfrutar los parques en los que pasas tu tiempo libre. Por eso, reforzamos la presencia policial con patrullajes en cuatriciclo, sumamos luces de mayor potencia, además instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia, todas conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En las tardes del canal de la ciudad, llega Vamos Las Chicas. ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, vamos! La comedia es timing. Sí, claro. No importa, el argumento puede ser cualquier cosa. Yo tengo un par, siento que comparto la vida con un par. No solo porque estamos enamorados, sino que me mejoró como persona. Lo que está pasando en el streaming todo es que hay un vocabulario y una manera de comunicar que no tiene límites, y yo tengo límites. El lugar donde la diversión, el mundo del espectáculo y la cultura se encuentran para ofrecerte el mejor entretenimiento de la mano de Mercedes Cordero, Vicky Casaurán y Paula Galoni. ¿Qué pasa? Ustedes se odian, ¿no? Se odian, ¿no? Se hizo un silencio. Se hizo un silencio. De lunes a viernes a las 14 por el canal de la ciudad. Vamos a retomar el contacto con lo que sucede fuera del Congreso. Hay un muy fuerte operativo de seguridad para contener y para poder aplicar el protocolo anti-piquete de cara a la movilización que se espera en minutos nada más. Allí está trabajando Lina, que tiene más información. Hola, Lina, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Brenda. Bueno, la plaza de los dos congresos empieza a esta hora del mediodía a llenarse de manifestantes de diferentes organizaciones sociales y políticas que, como vos contabas, no vienen aquí a reclamar o a, en realidad, levantar la voz en contra de lo que está sucediendo adentro del Congreso Nacional. La convocatoria más fuerte empezó sobre las 12 horas. Vienen por diferentes calles cercanas al Congreso. Por ejemplo, por la calle Entre Ríos, sobre las 13 horas, estaría llegando Pablo Moyano, uno de los dirigentes de camioneros, quien va a tener que atravesar esta barrera de seguridad que estamos viendo, que es la Policía Federal que está trabajando para aplicar el protocolo anti-piquetes. Ahora, por la calle Erigoyal van a venir todas las organizaciones opositoras, Unión por la Patria, Barrios de Pie, todas las organizaciones más cercanas, se podría decir al peronismo, que son estas que está viendo en este momento, mientras que la policía empieza a despejar la calle Entre Ríos. Esto que estás viendo, este operativo, ocurre todo el tiempo, ocurre todo el tiempo, ocurre todo el tiempo, por el operativo que están llevando adelante. Ahora, sobre la calle Rivadavia están las columnas de izquierda que ya tienen cortado completamente el tránsito a esta hora de la mañana. No hay escenarios, no hay ningún tipo de lugar en donde se prevea que pueda haber un orador durante la jornada, y lo que sabemos es que tanto los manifestantes como los diferentes dirigentes sociales van a estar cercanos a sus diferentes columnas. A veces, cada tanto hay un par de focos, como los que estamos viendo acá de conflicto, entre los manifestantes, también entre la policía, que trata en este caso de aplicar el protocolo, pero todavía no se han visto imágenes, como probablemente se vieron anteriormente, cuando se generaron enfrentamientos entre los convocados y la policía. Por ahora, este es el panorama, Brenda. Por supuesto que las inmediaciones de la zona del Congreso están primero completamente valladas, porque hay operativo de la federal, más de la policía de la ciudad, pero también hay un fuerte operativo de tránsito para aquel que se quiera acercar a esta zona en el Congreso Nacional. Clarísimo. Lina, bueno, estamos atentos a tu llamado. Gracias, hasta luego. Y a partir de hoy podés pagar el colectivo desde el celular con la sube digital. La función ya está disponible en las terminales de diferentes líneas de la ciudad, el Gran Buenos Aires y el interior. Este método de pago se suma y va a convivir con el uso de la tarjeta física. El sistema ya está disponible en 61 localidades en todo el país. Para acceder a esta función tenés que descargar la aplicación SUBE, que por el momento solo está habilitada en los teléfonos con sistema Android y con tecnología NFC. Una vez instalada tenés que registrarte y vincular una tarjeta de débito o billetera virtual para poder cargar el saldo. Por el momento solo está disponible en líneas de colectivos, ya que las terminales en los subtes y en los trenes todavía no fueron actualizadas. Por ahora no incluye el beneficio de Red SUBE, por lo que los que abonen por este medio van a tener que abonar el boleto completo en todas las combinaciones. Red SUBE, De esta manera comenzaron los actos conmemorativos por los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ocurrió en el Pentágono, lugar en el que hace 23 años el grupo extremista Al Qaeda lanzó un ataque simultáneo con dos aviones que derrumbaron las Torres Gemelas de Nueva York y otro que impactó en Pensilvania. Fue el día en el que terroristas apuntaron contra los símbolos económicos, militares y políticos del país más poderoso del mundo. La vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump, que es su rival republicano en las elecciones de noviembre, coincidieron en la ceremonia de homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York. Aunque el acto fue presidido por el presidente Joe Biden, la atención se centró en los dos aspirantes a la presidencia, a tan solo horas de haberse enfrentado en un debate televisado. Independientemente de las rivalidades políticas, analistas destacaron que el evento recordó el impacto de los atentados, que dejaron casi 3.000 muertos en las Torres Gemelas, el Pentágono y en Pensilvania. Más temprano hablamos con uno de los sobrevivientes de los ataques. Estuve ahí en zona cero esa mañana y yo llegué al sótano, al subsuelo de las Torres, a las 8 y media de la mañana. Y estuve ahí en la zona hasta las 9 y 20, más o menos, después de impactar el segundo avión. Entonces viví todo en primer plano. Cambié totalmente mi vida y por suerte pude buscar semillas de lo bueno dentro de lo malo. Y mi hijo es esa semilla que él nació en gran parte por lo que pasó en la mañana del 12 de septiembre de 2001. Y eso es en nuestras vidas lo que siempre digo, como una lección para la gente y para honrar a las 3.000 personas que se murieron esa mañana, incluyendo los cinco argentinos, uno un vecino mío en mi edificio de departamentos, que hay que buscar siempre el lado positivo, ver el vaso a mitad lleno, agradecer lo que tenemos en la vida y lo que tenemos en este país tan hermoso en cuanto a costumbres, cultura y relaciones humanas. Y como comentamos, ayer a la noche se realizó el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Durante este encuentro, Harris mantuvo la ofensiva desafiando a Trump sobre sus juicios penales y su gestión de la pandemia. Trump, por su parte, desvió la conversación hacia temas como la inflación y la inmigración y criticó a la administración actual. A lo largo del debate, Trump llamó a Harris marxista, mientras que Harris se mostró firme y a menudo sonrió, o mostró incredulidad ante las respuestas de su oponente. Estos son algunos de los momentos más destacados. And it's a shame. You talk about extreme. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime, a violation to their body, does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. I mean, all I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. Y pese a la derrota ante Colombia ayer, Scaloni alcanzó un hito histórico al cumplirse seis años como entrenador de la selección. El nacido en Pujato superó el récord de los 78 partidos dirigidos por César Luis Menotti y de Carlos Bilardo. Además, el campeón del mundo ostenta el mejor promedio de efectividad de la historia con el 78,5% de los puntos obtenidos durante su ciclo. Esto que estamos viendo son las imágenes de Scaloni en lo que fue su debut como técnico frente a la selección. Su primer partido. Y esto, obviamente, el partido de ayer ante Colombia. Y hablando de Colombia, Argentina no pudo contra el seleccionado de ese país y perdió 2 a 1 en Barranquilla. Diego Lave nos cuenta los detalles de este encuentro que tuvo de todo. Y así es, Brenda. Una derrota, pero que no es dolorosa para la selección argentina en esta octava fecha de eliminatoria sudamericana. Aquí la presentación de la selección que comenzaba perdiendo con esta pelota bien trabajada por Colombia. Gerson Mosquera para el gol de cabeza entrando por el segundo palo. La trabajaron bien el centro de James Rodríguez. Esa es una de las armas más importantes que tiene el conjunto de Néstor Lorenzo. Pero después, Argentina se acomodó en el partido, manejó la pelota. A pesar del calor, de la alta temperatura y la humedad, tuvimos posibilidades. Aquí el empate de Nico González para el 1 a 1 de la selección. Ni bien comenzado el segundo tiempo. Estuvieron algo erráticos. Julián, Lautaro, que contaron con posibilidades, pero no pudieron materializar la Argentina. Hasta como lo vamos a escuchar a Scaloni, pudo haber ganado el partido. Después llegó la decisión del penal, la intervención del VAR. Polémico como mínimo. Polémico como mínimo. Ahí, ahí, un contacto. Hay una disputa de pelota. Exagera Muñoz. Lo llama al VAR. Y Piero Massa, el árbitro chileno, cobra la infracción. Discutible desde todo punto de vista. Pero vino al penal el gol de James Rodríguez. Con una buena definición de James Rodríguez. Pateando de zurda. Esta vez el gran Digo Martínez no pudo hacer nada. Pero una derrota que no duele en la selección camino al próximo mundial. Vamos a escucharlo al entrenador de la selección argentina. Bueno, se perdió. Hay que levantar cabeza, como siempre decimos. Y seguir. Pero la línea del equipo creo que fue positiva. Más allá de la derrota, creo que dimos la cara en todo momento. Pudimos incluso ganarlo el partido. No solo empatarlo. Pero bueno, esa jugada de penal que el árbitro ha visto. Y a partir de ahí se ha jugado muy poco. ¿Y qué me molestó el partido? No, bueno, en realidad... Si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal. Pero bueno, ya está. Él vio penal. Él y los... ¿Cuántos años del VAR? ¿Cinco? Sí, todos los del VAR. Y los cinco del VAR. El resto... Yo sinceramente no es que no veo penal. Yo me fijo. El fútbol es un deporte que también hay que mirar mucho lo que pasa alrededor, lo que te rodea. Y lo que hizo Muñoz te dice todo. Él no protesta en ningún momento. Después de dos meses sin fútbol, Messi vuelve a jugar en Inter Miami. El capitán argentino está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América. Y va a ser opción para el partido del sábado ante Filadelfia Union por la MLS. Ahora las expectativas pasan por la convocatoria de Scaloni para la fecha 9 y 10 de las eliminatorias que se van a disputar en octubre. Aquí está. ¡Massi! Y estamos todos esperando el nuevo disco de Charlie, La Lógica del Escorpión. Esto es lo que sucede en vivo con esta cuenta regresiva para que se conozca el nuevo trabajo de Charlie. Siete horas y 58 minutos y contando. 33, 32, 31 segundos. Este disco que marca el regreso del artista después de siete años sin nuevo material va a estar disponible a partir de hoy a las 9 de la noche en todas las plataformas digitales. El proyecto promete estar lleno de sorpresas. Incluye colaboraciones con artistas que marcaron su trayectoria musical, entre los que van a estar David Lebón, Pedro Aznar y Fito Paez, viejos amigos y compañeros de ruta de Charlie. Y escuchando a Charlie, obviamente, vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La máxima de hoy es de 17 grados, el cielo cubierto. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 14 grados. Mañana jueves, 10 grados la mínima, la máxima 18 grados con el cielo algo cubierto. El viernes, 10 grados la mínima, la máxima 19 grados. Y recién el sábado vamos a ver el sol, 10 grados la mínima, la máxima 19 grados. Hasta aquí hemos llegado. Como siempre te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana con más noticias a las 12 y media. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.